...que está aquí en realidad, ha llegado al piso The Sand, así que bueno, nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Tom? Buen día, buen día a todos los oyentes acá de la radio. La verdad que muy, muy linda radio, espectacula, impecable. Bueno, gracias. La visita tiene que ver con una actividad que se va a realizar hoy. Dijimos, no, no, vamos a poner a escuchar algo de los, bueno, de los referentes del hip hop en Estados Unidos, como Dr. Dre, como Tupac, que es el que estamos escuchando, como Notorious B.I.G., que estuvimos escuchando, pero vamos a hacer un cambio así, grotesco, muy, pero muy grande, y vamos a pasar a escuchar esto, escuchen, a ver cómo empieza a sonar, porque hoy vamos a estar presentando artistas nuevos acá en la radio, que tienen, bueno, no superan los 20 años algunos. Algunos, exactamente. No, son muy jóvenes los chicos, la verdad que de 15, 14 años ya la están rompiendo, digamos. Hay mucho talento en la zona, así que, bueno, hay que valorarlo, ¿no? Bueno, de Santiago, acá en la radio, nos viene a contar un poco la propuesta de lo que se está haciendo en Sierras Chicas, que no es menor, es un movimiento que cada vez tiene más y más pibes y pibas que se suman a esto, que es el rap, el hip hop, el trap, movimientos nuevos, ¿eh? Así es. Bueno, yo... Nuevo, digo, para... Sí, no. Yo empecé... Para la escena, pero en realidad hace muchos años. Hace mucho, claro. Yo empecé, digamos, fue uno de los primeros que empezamos. Ajá. Nos juntamos en los plazos, íbamos dos o tres nomás y improvisábamos ahí, qué sé yo. Ajá. Y, bueno, ahora la verdad que hay mucho movimiento, mucha gente, se han hecho competencias que han habido más de 100 personas. Sí, sí. Así que la verdad que hay que tenerlo en cuenta porque hay un crecimiento bastante y hay... Sobre todo hay mucho talento de los artistas y así que, bueno, hay que estar apoyando a los chicos y la verdad que estamos muy contentos. Es impresionante. Si usted no lo vio todavía, señora, señor, si usted no lo vio, sepa que en las escuelas, en los lugares donde se juntan los pibes, ¿no? Que usted ve por ahí que hay escalinata donde están los chicos ahí y que parece que se tapan la boca. En realidad, bueno, es como una historia que generacionalmente... Bueno, yo tengo... Ya he pasado los 30, los 40 y, bueno, ya no me deja de sorprender, ¿no? La cantidad de pibes y pibas que se suman a esto. Sí, la verdad hay muchos chicos, así que, bueno, estamos apoyando, ¿no? Y, bueno, ahora en Río Ceballos hay dos competencias. Ajá. Está la Racing Rap, que es nueva, que ahora es la segunda edición de la competencia esta. Y está la Rind on the Stone, que se llama, que es la una que ya está hace varios meses ya. Así que la verdad que tiene mucha audiencia, van muchos chicos, no solo de Río Ceballos, que se hacen Río Ceballos en la competencia y en la Plaza de Piedras, las dos se hacen en el mismo lugar. No vienen de Río Ceballos, sino vienen de Sacipuede, La Granja, Bodeoro, Jesús María, Córdoba, Arguello, Villa Allende, de todo. Impresionante. De todas las zonas, sí. Yo creo que hoy por hoy en muchas, digo, las escuelas, porque es el lugar donde salen, ¿no? Donde se parece que es como así que están ahí. Sí, en las escuelas, en la calle, en los barrios, en la casa también. Muchos chicos que improvisaban, escuchaban rap y empezaron a practicar en la casa y se van nomás a la plaza. No, es impresionante, es impresionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, y vos estás haciendo algunas producciones, estás así ayudando a los pibes más que nada a armar sus maquetas, como le dicen, sus demos, sus grabaciones. Sí, mira, yo ahora estoy con un proyecto, nosotros estamos con Abril, que es mi otra socia que es la producción, estamos en un proyecto bastante amplio, no tenemos muchos recursos para hacerlo, pero ahora estamos con la fotografía y estamos promocionando unos artistas que se llama UM, el grupo, ellos cantan trap más que nada, así que la verdad que tienen muchísimo talento, si me permitís, te voy a dejar un temita ahí. Sí, sí, por supuesto vamos a estar escuchando artistas de aquí, ¿eh? Exactamente. Y también estoy haciendo sponsor de esta competencia que se llama la Razen Rap y también la Rhyndon Sun, así que bueno, estamos apoyando ahí al fútbol a los chicos, la verdad que me siento muy cómodo. Sí, qué bueno esto, es algo que, bueno, por ahí, a ver, ese tema es de UM, Julio y Mati, que se llaman los dos chicos, la verdad que tienen un nivel, suena muy bien, tiene unos temas que han sacado ahora y la verdad que, ahora te pregunto, esto, los pibes se vienen preparando, todo, bueno, no sé, porque esto también, parece como para ellos un hobby, ¿no? Tirar el rap parece como un hobby, en realidad un laburo por ahí. Es un laburo, la verdad que sí, hay... ¿Cómo lo ven los pibes esto? Y los chicos lo ven todo. Se divierten, ¿no? Sí, sí. Antes que nada se divierten. Antes que nada, viste, por ahí, uno tendrá más suerte que otro, pero ellos van por diversión. Y vos que laburás con ellos, notás que hay algunos que estén como diciendo, bueno, yo quiero laburar de esto, quiero grabar mis discos. Hay varios artistas que sí, que quieren, viste, vivir de eso. Mirá, y hay algunos que simplemente lo hacen por diversión, digamos, un hobby más que nada. Exactamente, sí. La mayoría es por pasión. Sí, pero tienen un toque bastante picante, ¿no? Por ahí los encuentros entre los raperos, bueno, y también eso, ¿no? Porque hay algunos que lo hacen, digo, por diversión, pero también tienen como un orgullo, una especie de orgullo ahí a la hora de rapear, ¿no? Sí, y bueno, a la gente que no conoce lo que es la improvisación, el rap, los invito a que vayan a la plaza hoy, a la plaza de Río Ceballos, a la City Media, va a empezar la competencia, está la Razzon Rap. Y bueno, el que no conoce, el que no sabe, que vaya y que vea, la verdad que los invito porque ahí es muy bueno, se van impresionando, la verdad que... Pará, dicen acá, me dicen, ¿puedo llevar a mis tíos? Dicen, ¿qué público es? ¿Son pibes solamente o puede ir cualquiera? No, la verdad que van de todo. Justamente se hace en la plaza, o sea, puede ir cualquier persona. Exactamente, sí. Che, qué bueno esto, ¿no? Y otra particularidad que ahí conversábamos fuera del aire es que estas son competencias, así vamos a decir, son competencias en las que no hay equipo de sonido. No. Entonces van ahí con toda la garganta y... Ahí, digo, al pecho. Improvisación y al pecho, ¿no? Qué bueno. La verdad que no, la gente, o sea, hay muchas competencias que se han hecho, se han empezado a hacer así, por ejemplo, el Quinto Escalón, que es muy famosa. Sí. No se hacía con Sony o nada, en principio. Claro, claro. Después ya sí, porque ya tuvo muchos seguidores, muchas personas que iban a ver. Sí, sí, sí. Es impresionante. Bueno, es una de las competencias más grandes acá en Argentina, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, estoy viendo acá el Instagram, que es racen.rap-bajo. Exactamente. ¿Es la fecha 2 esta? Es la fecha número 2. Ajá. Así que inauguraron la otra fecha, el viernes pasó, no el otro. Ajá. Así que ya, a pesar del tiempo que estuvo lloviznando, no sabía que se iba a hacer o no. Fue bastante gente, creo que fueron treinta y pico de artistas, o sea, de competidores. Uh. Así que, la verdad que... ¿Y los artistas van solos o van en equipos? ¿Cómo es eso? Ahora se hace dos versus dos. Son, digamos, dos artistas contra dos artistas. Acá dice, mucha gente dice, che, pero mi sobrino yo no lo tenía, diciendo esa grosería. No, bueno, señores, es un arte, ¿no? Esto es un arte. Exactamente. Bueno, esto veía, ¿no? De la competencia que por ahí está muy cuestionado. De esta rivalidad, de este duelo, ¿no? De uno trata de desfenestrar al otro a través del rap y a través de las palabras que no son para nada menores, ¿no? Los datos como la palabra, justamente, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Cómo es eso? En mi opinión personal... Se tratan bien al final, sí. Es como el boxeo, ¿no? Es como el boxeado, viste, que se va ahí, se caga hoyo con el otro y... Va a poner sus golpes más certeros. Exactamente, termina la peli y un abrazo. Y una competencia. Y una competencia, exactamente. ¿Se da eso? Hay mucho respeto. Sí, ¿no? Sí, muchísimo respeto. La verdad que nunca hubo una discusión, un problema fuera de la competencia. Claro. La verdad que es muy lindo, es muy compañerismo, muy... Che, qué bueno eso, está bueno. Es una parte, lo veo, digo, lo dimensiono en cuestiones de que los pibes estén haciendo algo, de que ya se empiezan a mover. Sí, yo creo que hay que apoyar esto porque hay muchos chicos, viste, que están, digamos, adolescentes más que nada. Que están perdidos, que, viste, no van bien en la casa, andan mucho en la casa. Ajá. Y la verdad que la música los va, como, viste, recapacitando, haciéndolo más personas. Sí, sí, capaz que también eso tiene que ver con... No saco un poco de eso, en verdad, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna es un entretenimiento, ¿no? Para aquel que no tiene nada que hacer, bueno, está buenísimo. Pero más allá de eso, veo que desde pibes se van formando ya en algo que va a ser una formación de productores, de gente que se produce su disco, que hace sonar su disco como ellos quieren, que meten su sonido, que meten su estilo, ¿no? Es difícil porque por ahí hay un artista grande de otro estilo, del rock, quizás también arrancan de pibes. Pero quizás son más conocidos los casos de rockeros que se han hecho famosos ya de grandes, ¿no? De grandes, sí. Y estos son, como te digo, a veces vos ves los participantes y no superan los 20 años, son todos chiquitos. No, tanto, me lo haría ser jóvenes y... Bueno, qué bueno. Hay chicos de 13, 12, hasta 20, 30 años, viste. Y hay artistas como para que vengan a la radio así y uno por semana. Sí, yo puedo traer una rama, sí, hay muchísimas artistas. O por lo menos pasar una canción, ¿no? Venir a presentar una canción de tantos artistas que va a haber. Hay muchos artistas también, reconocer, ¿no? Que están haciéndolo, vos los escuchás sin el micrófono. Y bueno, hay algunos que no han podido tener el acceso todavía a un estudio, ¿no? La verdad que es todo complicado. ¿Cómo es eso? O sea, por tema de recursos, digamos, por dinero, grabar en un estudio profesional. Y bueno, yo ahora estoy en un proyecto, estoy armando un estudio. Ah, qué bueno. Digamos, es medio casero en realidad. Por los recursos, obviamente. Sí. Pero bueno, estamos tratando, viste, de terminar. Se arranca con algo, ¿no? Exactamente. Yo antes tenía otro estudio de grabación que se llamaba Mi Casa de Estudio. Lo hice con un amigo. Y bueno, después nos separamos, qué sé yo. Bien, distintos caminos. Ajá. Sí. Yo antes estaba con Juan Cruz. Era, no sé si... Sí, me contaste. Bastante conocido. Sí. Y bueno, viajamos a Buenos Aires, viajamos a todos lados. Te sirvió mucho eso. Sí, me ayudó bastante a conocer bastante lo que, cómo se maneja, viste, en el estudio. Qué bueno, bueno. Qué bueno que podés también dar una... Hay un montón de gente acá relacionada, ¿no? Al sonido, a los estudios de grabación. Así que bueno, también si están escuchando, por supuesto, si usted escucha este video, este video que estamos grabando también en nuestro canal de YouTube de la radio, bueno, pónganse en contacto, como la productora se llama, DZ Producciones. DZ Producciones. Exactamente. Bueno, la invitación es para todos los amigos, amigas que están escuchando la radio, para hoy, a partir de las 19 horas, en... En la Plaza de Piedras, ahí en Río Ceballos. Ajá. Y bueno, lo vamos a estar esperando a toda la gente que quiera ir, de verdad que para todo el público. Tirándose ahí los raperos, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a escuchar unas canciones. Che, buenísimo que hayas traído acá el material para que podamos escuchar. Bueno, a ver, ¿qué presentamos? Este que se llama Besos. Ese es de los chicos que estoy produciendo, Julián y Mati, ponelo. Bueno, dale, vamos a escucharlo y volvemos. Gracias. Muchas gracias a todos, gente. Bueno, dale. Ya venimos, quédense. Este es el buen día, buena vista.